En la Universidad Albizu estamos unidos en solidaridad con las víctimas de la guerra y la violencia. Hoy lo hacemos por aquellos que sufren la invasión rusa a Ucrania, pero también recordamos a los que han sido afectados por la violencia de conflictos armados en otras partes del mundo. Como parte de nuestros esfuerzos para apoyarnos durante estos momentos difíciles, invitamos a toda la comunidad a unirse en un acto de solidaridad por la paz. Para esto, los exhortamos a que este jueves 3 de marzo, vistamos camisetas blancas como una muestra de solidaridad con las víctimas de la guerra y hacemos un llamado al cese de la violencia. En la Albizu estamos unidos por la paz.